Vamos a probar un mazo rogue en forma de energía contraataque. Irónicamente, cuanto más perdamos, más fuertes se hacen nuestros Pokémon. Así que, acompañadnos por este mazo tan curioso y por supuesto, participad en el sorteo de un fantástico premio. Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular. No solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno. Además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que, si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. Hola a todos chicas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un vídeo de un análisis, esta vez no salimos completamente de los mazos meta. Y quiero compartir con vosotros una estrategia un poco diferente, pero que está basada en la energía contraataque. En la Counter Energy. Bueno, os quiero enseñar este mazo primero porque creo que sí que tiene cierto potencial, aunque no lo considero para nada tier alto. Pero también porque hay muy poco material de energía contraataque. Hay muy pocos vídeos, muy pocos mazos por ahí por internet con la Counter Energy. Y bueno, lo he estado testeando bastante y quiero compartir la lista a la que he llegado con vosotros. Y por supuesto, oír cuáles son vuestras opiniones del mazo. La energía contraataque lo que hace es que si vamos perdiendo, cuenta como dos energías de cualquier tipo. Siempre que esté atachada a un no GX o a un no X. Si no, estaría muy rota. Entonces, claro, el problema de este mazo es que efectivamente para explotar estas capacidades tenemos que ir perdiendo. No os esperéis jugar este mazo y ganar por goleada muy fácil. Y llevaros todas las partidas de calle. No, o sea, vais a tener que sufrir. Y de hecho vais a tener que ir muy por debajo a veces para empezar a sacar partido a esto. Pero bueno, de todas formas vamos a ir comentando un poco cuál es la estrategia principal del mazo. Viendo qué llevamos y qué otras opciones también podéis incluir. El auténtico motor es Zoroar GX. ¿Cómo no puede ser de otra manera? O sea, estamos viendo que Zoroar tiene un protagonismo absurdo en el meta por la habilidad de intercambiar. Y aquí nos viene muy bien porque primero nos puede ayudar a llegar a números y ataca por una única DCE. O sea, que esto lo hace completamente versátil y capaz de ir en todos los mazos que queramos. Y también nos va a ayudar a acceder a esas piezas clave y a esos Pokémon que llevamos que luego van a poder aprovecharse de la Counter Energy. Pero vamos, este mazo no lleva curación. No vais a proteger a los Zoroark y a estar lupeando con ellos o a llevar a hacer olas. No, o sea, Zoroark va a hacer su trabajo y va a morir. Tenéis que tener cuidado con eso y saber un poco cuándo dejar morir los Zoroark. Y luego, por supuesto, pues también llevamos el Zoroark de BKT porque es un atacante de un premio, porque mata muchas cosas. Pega también por una DCE y controla mucho la banca de nuestro rival. Así que el énfasis está y lo que vamos a buscar de turno 1 es montar varios Zoroark. O sea, por eso llevamos la doble Nereida. 3 me ha parecido un poco excesiva en este mazo. Pero bueno, podríais incluso llevar la doble Nereida, o sea, la triple Nereida como llevan barajas como Goliso, Potsoroark. Y triple LL para poder buscar esa doble Nereida. O sea, un poco en eso vamos. Y aquí, chicos, es donde entra la parte divertida y la parte un poco más personalizable según lo que vosotros veáis, según el meta y pues según lo que vosotros estéis cómodos. La idea es llevar Pokémon que sean de distinto tipo y que puedan dar KO a mazos del meta. Un poco como haciendo Revenge Killer, ¿vale? Pero aprovechándonos de cuando nos maten un Zoroark o cuando vayamos perdiendo en premios, poder usar la energía contraataque. Os pongo un ejemplo muy claro. Cobalion. Cobalion tiene estallido venganza que hace 30 más 30 por cada carta de premio que se haya llevado nuestro rival. Entonces, claro, si estamos jugando contra algo que sea débil a metal, como puede ser, no sé, Gardevoir, aunque es verdad que Gardevoir ahora ha desaparecido un poquillo. Gardevoir, en cuanto se lleve dos premios, básicamente Cobalion con una Choice y poca cosa más, ya es que está dando que llevo al Gardevoir con una sola Counter Energy. Entonces, eso ya lo obliga a nuestro rival a reponerse y tal. Y, ¿por qué no? En el game podemos recuperar ese Cobalion y volver a hacer su ataque. Entonces, un poco de eso va el mazo. Entonces, tenemos que llevar atacantes de distinto tipo para, efectivamente, hacer mucho daño a nuestro rival. Otra carta que yo considero aquí negociable es Sudogudo, porque tenemos Mira y Aprende, esto mata a Zoroark que da gusto. Y luego, aparte, que copia ataques que pueden ser bastante peligrosos, como, por ejemplo, puede devolverle un ataque a Tapu Gulu y darle a lo mejor que yo o algo así con una Choice. Y creo que Sudogudo, vamos, es un must en este deck. El único representante tipo fuego que realmente hay ahora mismo medianamente viable es Reshiram, que está bien porque tiene 130 puntos de vida, porque aguanta un golpe de Golisopod y de Zoroark, siempre que no lleven Kukui, y porque tiene enfado, que luego se lo puedes más o menos reflejar. Ahora, el problema es que normalmente estos mazos sí que son capaces de jugar en torno a él, y que no es la respuesta perfecta contra Golisopod, porque si lo fuera todo el mundo lo jugaría. Y que tienes que tener cuidado porque si le metes una Rainbow primero, ya te lo mata tu rival con un Guzma y Golisopod. Pero aún así, si te aguanta, puede dar más de un disgusto a uno. Y que el Deo como tipo agua, pero básicamente porque me da la impresión de que últimamente sí que se está intentando empezar a jugar Volcanion, y que el Deo hace bastante daño. Pero de todas formas, ahora os voy a enseñar más opciones. Sobre el tipo psíquico, Mimikyu. Siempre me ha gustado también un poco por lo mismo, porque refleja ese daño y puede devolver algo en contra. Y luego he decidido meter a Latios, en principio estaba Tapu Koko en esta lista, Tapu Koko promo para hacer un poco el spread de damage. Pero lo bueno que tiene Latios es que últimamente Boothball se juega muchísimo, y Latios le hace muchísimo daño una vez que se pone una Choice, o sí, una Choice, o incluso con DC y una Rainbow podría matarlo con una Choice. Así que, como creo que ahora mismo hay mucho Boothball, la idea era meter Latios. Pero por supuesto podéis meter otros Pokémon, o sea, entre ellos, pues tenéis aquí el Shaming, por ejemplo, que hace Revenge, hace 120, si se ha muerto un Pokémon. Y podéis dar que Yow a cosas que tengan debilidad a planta. Hay algunas versiones incluso que las he visto con el Mew. Espera, es que está por filtros, perdonad. Podéis, por ejemplo, meter el Mew este, el de Fates, incluso yo que sé, y copiáis alguna cosa con algún ataque y lo hacéis con el tipo psíquico. Eso ya depende un poco de vuestro metagame. Podéis meter el Coco Promo, que también evidentemente viene muy bien, para llevaros cosas por delante luego y llegar a números. Pero bueno, el resto de la baraja es bastante parecida a una N'Jine que se base completamente en Zoroark. Como por ejemplo, pues llevamos cuatro puzles, creo que hemos sido el mayor acierto de esta baraja, porque primero la testé sin puzles y es que los puzles hacen una diferencia brutal de reciclaje. Te da absolutamente todo lo que quieres, creo que hay que llevar puzles. Blower, podemos reducirlo a uno incluso, porque muchas veces no hay tanto Garbodor y no hay tantas cosas a la que hacer Blower. Entonces, si queréis encontrar un hueco, yo en principio estaba probando con dos Blower, pero podéis quitarlo sin problema, sin meter, yo que sé, un cuarto Guzma. Como supporter, tres Cipres, hay veces que me plantearía incluso dos, porque es bastante doloroso hacer Cipres en este mazo, porque ya veis todas las energías especiales y todo lo que llevamos. Pero bueno, aún así Cipres es necesario hasta que venga Cintia, si no luego a lo mejor sí que definitivamente se pueden reducir las copias. He decidido incluir una copia de su vez paralela, porque contra otros Zoroark les fastidia bastante. Y incluso para reducirte el daño que te hacen los Bulu o estas cosas, te puede venir muy muy bien. Luego, evidentemente, llevamos las Choys, la Piedra Pómez, porque sigue siendo, creo que, bastante bueno para poder retirar las cosas y para hacer el combo con el Zoroark. Y como elección de energías, llevamos cuatro DCE, como no puede ser de otra manera, porque vamos a pegar mucho por DCE. Llevamos las cuatro Counter y, por último, doble energía Arco Iris, que sí que viene bien para Reshiram y para otras cosas. Y así lo podemos reciclar con luego la carga de especial. Y la única carta que veis aquí es un Martillo. Si queréis podéis hacer este cambio, ¿vale? Podéis meter dos Martillos, viendo ahora que todo el mundo lleva energías especiales, y reducir un Blower. Pero eso ya viene siendo un poco también cuestión de gustos. Así que, yo creo que ya sin más dilación, para que os hagáis un poco una idea de cómo funciona la dinámica y tal, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir directamente a la ladder, vamos a ver con qué cosas nos encontramos. Y nada, chicos, pues a ver si os gusta el mazo. Es un poco, a veces, es un poco tenso de jugar, porque ya os digo que es la mecánica de ir perdiendo. Pero bueno, a mí me gusta un montón y yo espero que a vosotros también. Así que, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues chicos, vamos a ver qué tal se nos da esta partida contra... ¿Será Goliso Pozzoroark? Yo creo que sí, que es Goliso Pozzoroark. Es un peirin... Es un peirin malo. Pero bueno, tenemos en cuenta que estamos jugando un mazo que la verdad que tiene... Tiene fallos, tiene fallos. Y salimos de Latios, que no está mal. Si robamos la DC, tenemos malo, tenemos... Tenemos cosillas, ¿eh? Tenemos cosillas y está bien. Vamos a hacer Nereida turno 1, lo cual siempre mola. El problema es que descartamos aquí. Yo creo que, mira, vamos a tirar la counter, que ahora mismo no la quieres... O sea, no la queremos para nada. Y aunque me duela... Y aunque me duela, es que igual tiramos la Choice, yo creo. Vamos a tirar la Choice y vamos a conservar el puzzle. Y vamos a conservar el martillo porque igual es interesante tenerlo. Vale, buscamos el Lele. Y supongo que no estará ampriceada. Vale, hay una Nereida en premios. Pero está bien. Está bien porque de esta manera buscamos la Nereida. Y luego tenemos la seguridad de Malou en caso de que la necesitemos. Y que nuestro rival no juegue energías especiales. O en fin, lo que sea. Y ahora mismo necesitamos la counter porque total... Y vamos a buscar 1, 2. Y yo creo que la prioridad... Vamos a montar todos los Zoroark porque es lo que nos va a dar velocidad. Y cuántas DC, cuántas counter... Y tenemos la carga especial. Vale, pues vamos por ello. Vamos a jugarlo así, yo creo. Y vamos a pasar turno. Y en el siguiente turno podemos hacer Malou o incluso tirar martillo. Y ya estamos buscando a lo mejor DCE o una cosa así. Y empezamos a ponerle daño a los... Empezamos a ponerle daño a los Golisopod. Vale, esto está guay, ¿vale? Porque le vamos a tirar un martillazo y le vamos a quitar la energía. Entonces a lo mejor lo que tiramos es el N. O bueno o no. O directamente no tiramos nada. Es muy bueno que él no haya salido de Nereida. Y es bueno que nos deje conservar las cosas. Y mira, nos ha devuelto el martillo. Pero nos ha dado una mano... Es que anda, que como tengamos que gastar el puzzle en esto. En buscar una Ultra Ball. ¡Qué ruina! ¡Qué ruina como tengamos que hacer esto! La Counter... O sea, la Parallel es muy buena. Pero tenemos que esperar a... Yo creo a que él nos ponga un poquillo más de cosas en... A que él nos ponga un poco más de cosas por ahí. Vale. Bien. Vamos a tirarle martillo. Vamos a ponerle esto aquí. Ahora, evolucionaríamos... Vamos a evolucionar uno. Y el problema que le veo aquí es que vamos a tener que gastar... A ver, podemos gastar los dos puzzles. Que yo creo que vamos a hacer eso. Y buscamos Ultra Ball y otra cosa. Tiramos. Sí, vamos a hacer eso. Es que necesitamos... Por desgracia, necesitamos progresar en la partida. Así que vamos a buscarnos la Ultra Ball. Y... Y cualquier cosa. Porque la vamos a tirar, por desgracia. Así que vamos a buscarnos, yo que sé, Ultra Ball y Choice. No le voy a poner la Paralel porque lleva los cuatro Blower. Y me interesa más que darme la Choice de momento. Vamos a buscar... Esto para cifres. Y lo bueno es que nos quedan otros dos puzzles. Entonces, bueno, a unas malas, muy malas, podríamos recuperarnos cosas. A unas muy malas. Vamos a ponerle esto aquí. Vamos a buscar otro Lele. Y ahora sí, tiramos cifres. Por lo menos seguimos progresando en la partida. No voy a hacerle un N, ni le voy a hacer nada, la verdad. Y por lo menos no hemos descartado... ¡Hala! Que... Cuantísimas cosas, vale. No hemos descartado... Como Key Cards. Uy, no, 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 no. Quiero hacer esto. Vamos a tirar el Lele. Porque yo creo que no vamos a seguir bajando demasiados Lele. A ver si sacamos más Zoroarx. Vale, no sacamos más Zoroarx. Así que le vamos a pegar. Abrir paso. Y aquí le vamos a pegar... Porque va a evolucionar al Zoroarx. Y esto igual nos lo va a matar con Golisopod. Entonces vamos a dañar a Golisopod. Que es más fácil llegar a ciento... A ciento ochenta que a doscientos diez. Por debilidad podríamos hacerle algo o podemos hacerle más daño. Vale. Mete Zorua. Vale. Le mete la ECE aquí. Así que no nos va a pegar con Golisopod este turno. Y ha tirado una energía. Eso está bien. Ha tirado una energía básica. Eso quiere decir que Latios va a sobrevivir este turno. Y que nosotros le vamos a seguir pudiendo pegar a los Golisopod o a donde queramos. Y hubiera dado un poco igual que le hubiéramos pegado aquí a la banca. Porque esto lo va a evolucionar desde ya. Entonces tampoco hubiera sido tan efectivo. Porque en cuanto nos mate esto. El tema es que vamos a poder nosotros devolverle el golpe. O sea nosotros... Vamos a ver. Ahora si sacamos a nuestro amigo Zoroarx. Zoroarx mata a Lele. Ya. Porque le quedan 110. Zoroarx mata a Lele. Vamos a sacar... Sí. Vamos a sacar a Zoroarx y le vamos a matar el Lele. Cobalion también puede ser un buen atacante en super late game. Zoroarx. Vamos a tirar... Es que no quiero hacerle un N. Con tan poca... No quiero hacerle un N. Pero tampoco puedo hacer Ciprés. Creo que sí. Vamos a hacerle un N. Aunque le demos una carta más. Vamos a hacer un N. Tenemos que sacar o la Choice o un Pokémon. Pero bueno. Estoy dando bastante por Choque me va a salir. Y esto era precisamente lo que estaba buscando. Vamos a buscar aquí Sudogudo. Sudogudo es una amenaza que... Bueno. O igual nos lo guardamos. Es más. Vamos a bajar de momento... Vamos a bajar Reshiram de momento. Y si se tercia le ponemos la... Le ponemos la Rainbow. Vamos a pegarle... No quiero hacer aquí paliza desenfrenada. No quiero gastar nada porque es el último puzzle. Y Sudogudo es valiosísimo. Para poder matarle los Zoroark. Vale. Y sacamos Pómez y Soplador. Ok. Y él ahora... El tema está en que... Para poder llegar a matar... Vamos... Aunque bueno. En el siguiente turno... Igual podemos cargar aquí nuestro Reshiram. Reshiram puede ser... Algo bastante importante aquí. En cuanto le metamos la... En cuanto le metamos la Rainbow. Él nos va a pegar ahora con Golisopod. Nosotros... Bueno. Podemos... Retirar. O incluso podemos retirar. Y como ponerle... Delante el Reshiram. Pero bueno. Nos lo va a matar igualmente. Así que... Lo bueno es que ahora tenemos Robo. Con... Con los Zoroark. Eso está muy bien. Y es cuestión de que la verdad se busque las... Acerolas. Y ha tirado uno. Le quedan tres acerolas y dos puzles. O sea. Dos tandas de puzles. Así que... Bastante. Tira un Lele. Eso quiere decir que tiene su porter en mano. Y ha montado el Golisopod. La carga la ha tirado. No ha gastado ningún puzle. Importante. Uy. Ya se van tres energías. Pues eso es mucho. Porque como le matamos este... Como le matemos esto... Le va a costar bastante más atacarnos. Y... La pregunta es ahora... ¿Qué vamos a... ¿Con qué le vamos a pegar? Depende también de lo que robemos. Podría ser... ¿Pesobol? ¿Pesobol para qué? Para... Ah, bueno. Vale. Para Golisopod. Vale. Me parece bastante... Bastante bien. También hay que tener en cuenta que nosotros ya hemos tirado dos DCE. No, hemos tirado... Sí, bueno. La que tiene el Zoroark. Y... Y esta. Entonces tenemos que sacarnos la carga de especial... Entre comillas pronto. Ahí vienen los 110. De Golisopod. ¡Ah! No, no quiero tirar... No quiero tirar Ciprés para nada. O sea, no puedo permitirme tirar ahora mismo el Sudogudo. Teniendo Zoroark ahí. Vamos a tirar la piedra, creo. No, vamos a tirar el Soplador. Llevamos otro y ahora mismo tampoco me molesta tanto que tenga ahí la Choice. ¿Veis? Eh... El caso es que... Yo creo que le vamos a meter esto aquí. Al Reshiram. Y vamos a tirar el Mimikyu. Más que nada porque Sudogudo hace lo mismo. Entonces le vamos a poder reflejar el ataque. Vale, viene un Ko... Y viene... Tenemos una Ultra que no quiero usarlo ahora mismo. Y no... Me estoy pensando seriamente si hacer esto ahora. O si él es posible que me haga un N. Él tiene muchísima mano. Yo creo que no. Vamos a ponerle esto aquí. Para tenerlo ya listo. Y sí que... Sí que voy a hacer la carga ahora. Voy a hacerla por si acaso luego no la robo. O lo que sea. No quiero... No quiero tener problemas. Y vamos a hacer paliza desenfrenada. Aunque mate al Zoroark ahora. Le haga cerola... No sé. Alguna cosa así un poco tal. Podemos... Podríamos hacerle bastante daño con Reshiram. O devolvérsela con Sudogudo. O hacer alguna cosa así. Por eso creo que esos 30 atrás. Podían ser completamente cruciales. Incluso... Vamos... Si nos pega. Si es que coge y nos pega con el... Con el Golizopod. Y lo interesante de esto es que nosotros... Él está a premios impares. Mientras que nosotros estamos a premios pares. Entonces en una última jugada Shenanigans con Puzzle y cosas así. Puede ser muy interesante. Una pena. El Puzzle y el Ciprés en la misma mano. Eso es lo que no me gusta. Pero bueno. De todas formas me da la sensación... No sé por qué. Pero me da la sensación como que nuestro rival... La lleva a una lista un poco como más... Consistente. Porque lleva como más energías. Lleva la camilla. Lleva un reciclaje. Igual no lleva puzles. Vale. Va a ir por el... Va por el Reshiram. Que es una amenaza grandísima. Grandísima la que tiene. Nuestro rival aquí en forma de Reshiram. Y supongo que le hará Zarala al... Que hará Zarala al Golisopon. O sea, sí, claro. Ah no, porque ha hecho Guzma. Que digo, estoy tonta. ¿Qué voy a hacer Zarala al Golisopon? Parezco tontísima. Vale. Pues vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. El que no cure esto es también bastante importante. Sale esto. Es que claro, no podemos activar la counter. No vamos perdiendo en premios. Hombre, a ver. Esto no está mal. Podemos activar Lulu. De hecho yo creo que sí que vamos a hacer Lulu. Vamos a hacer Lulu a puzle. Sí, yo creo que vamos a hacer Lulu. ¿Podemos acogernos el doble puzle? Vamos a hacer Lulu. Y vamos a cogernos un puzle. Es que esto no lo matamos. El problema es que no lo matamos con nada. Vamos a cogernos puzle. Y... No sé si quiero otro Zorua. Porque esto se va a morir. Entonces yo creo que sí vamos a coger esto. Tiramos Ciprés. Dejamos esto ahí. Y vamos a coger esto. Y le vamos a poner la Paralel. Aunque quite este Golisopot. Es que ya le está fastidiando. Tirar esto ahí. Y vamos a ponerle la Paralel. No me importa tanto que quite el Golisopot. Que lo va a tener que quitar. Porque luego esto se lo puedo matar con otra cosa. Le devuelvo el golpe o algo. Pero ya le estoy dejando sin esa posibilidad de Zorala algo Lisopot otra vez. Vale, perfecto. Vamos a hacer... Trade. Aquí. Vale. Ahora tiene que tirarse aquí el Blower. Nuestro rival. Y tiene que hacer Zorala. Tiene que hacer como Zorala, Blower, una cosa así. Y... Bueno, pues ya no se cura. O sea, se va a buscar probablemente la Malou. Y nosotros ahora le vamos a sacar... La idea es sacarle Sudogudo. Y buscar... Y tirar bastante Straits para buscar la Counter Energy. Que nos quedan las 4 en 18 cartas. Yo creo que saldrá. Y le vamos a Serena a nuestro rival. Y le vamos a dejar con un Zoroar querido. Y con el... Y ya, yo creo. Yo creo que eso puede estar bastante bien. Vale. Vale, ahí viene... 5 energías lleva. Ah, entonces esto es Golisopot Zoroarco. ¿O qué es? Esto es una cosa muy rara. Igual esto tiene más foco en Golisopot que en otra cosa, ¿no? Porque si no, no... No estoy segura de... ¿Qué queréis que os diga? No estoy demasiado segura de entenderlo bien. En fin. Qué cosas más raras. El Keldeo... También podemos matarlo con Keldeo. Ojo, eh. O sea, de hecho... Podría ser muy interesante matarlo con Keldeo. Porque... No, Keldeo hace 20 por cada uno de los Pokémon en banca. Hace 1, 2, 3, 6, 7, 8. No, no lo matamos. Tenemos que matarlo... Tenemos que matarlo con eso, ¿vale? Vamos a hacer intercambiar. Tiramos esto. Vale, vamos a bajar Sodo Udo. Esto ahí. Vamos a tirarle el Blower. Y vamos a hacerle un N. Y nos queda un trade todavía. O sea, que eso está bastante bien. Vale. A ver, el problema ahora... A ver, el problema ahora es... Esto aquí... Lo pegamos. Al principio no puede hacer tantas taralas. Y a lo mejor no lleva DCs. No lleva suficientes DCs. Vale, se ha tirado la tarala. Se ha tirado la tarala es porque... Tiene otra tarala. O está buscando... Guzma, Choice... No sé, ¿qué está buscando? Guzma, Choice DC para matar el Lele. Una cosa así muy chunda. Pero incluso aún haciendo eso... No llega... Ah, viene otra tarala. Vale. Ok, ahí viene otra tarala. Sí, no. Si ahora el problema es el Guzma. Porque esto lo podemos matar, entre comillas, bastante fácil. Entonces vamos... De hecho, vamos a matarlo aquí con esto. Y vamos a ver si llegamos a sacar un N. Si le hacemos un N estaría muy bien aquí en este punto. Perfecto. O sea, sin dudarlo. Viene el N. Le vamos a dejar con un único trade. Mira y aprende. Le matamos el Zoroark. Robamos dos. Y veamos que saca aquí nuestro rival. Porque él ahora lo que necesita es la... Él lo que necesita aquí ahora es la Zarala. Pero definitivamente. Más que... A ver, bueno. Que puede ganar si saca justamente el último Guzma. Y la tercera o la cuarta de CE. No, la tercera. La tercera de CE. Pues si saca eso, pues bien. Pues ha ganado. Si no, le hemos ganado nosotros. Porque tenemos Guzma. Y tenemos Zoroark. Y tenemos todo. Entonces... Vamos a ver. Es verdad que, a ver. La jugada esta de ponerle la paralela a tres. Es que le está quitando hacernos... Hacer loops. Con los Golisopods. Sé que probablemente el que se haya curado. Es una malísima idea. Pero... No sé. En mi cabeza. Ha sonado muy bien. Bueno, pues ya está. Y... Le hacemos aquí. Y le vamos a decir bien jugado. Nos ha dicho bien jugado. Le decimos nosotros bien jugado. Yo creo que nos lo está diciendo un poco de coña. En plan... Vaya tontería. Ha hecho aquí nuestro rival. Que me ha dejado curarme. El daño de un Pokémon. Y sí. Es una tontería. Porque efectivamente le he dejado... Vamos a jugar otra partida, chicos. Porque le he dejado curarse un Golisopod entero. Es verdad. Pero no me lupea con los Golisopod. Y... Vamos contra Dragolog. Contra Miguel Ángel. Que... Es... Eh... Un chaval de aquí de... Ahora está en Andalucía otra vez. De su tierra. No sé si verá este vídeo. Pero un saludo a... A Dragolog. Muy buen tío. Muy buen tío. Estaba aquí en Madrid y... Uno además un grandísimo... Grandísimo jugador español. Con todas las letras. Y... Bueno. La mano no es demasiado buena. Vamos a ver qué tal. Qué tal se nos da esta partida. Empezamos ahí con un sudogudo muy... Buah. Muy valiente. Muy valiente. Es otra que... A ver, contra... Creo que será lo mismo Golisopod Sorbar. Joder. La mano, tío. La mano es malísima. O sea, la mano es como... La mano es lo peor que puede pasar. Vamos a tener que tirar un Ciprés porque... Porque la vida es así. Y... Yo qué sé, tío. Vamos a pasar... Vamos a pasar turnos. Es que... Vamos a pasar turnos. A lo mejor en el siguiente turno, yo qué sé. Si no le hubiera metido la Choice, pues a lo mejor luego lo podríamos retirar con la cinta o... O sea, con la Float o algo así. Pero... Pero qué chungo. Bueno, pues nada. Pues el más difícil todavía, además. Porque la lista, la anterior la hemos ganado porque realmente el tío, por algún motivo, no iba a martillos. Creo que no iba a puzles. Pero teniendo puzles, teniendo martillos, va a ser tremendísimo. A ver, podemos hacer... Podemos hacer aquí... Ultra Ball. Podemos hacer una Ultra Ball y de hecho creo que vamos a hacer una Ultra Ball. Y podemos tirar el Cobalion, que no estoy demasiado segura de que nos vaya a funcionar mucho. Y a lo mejor... No, Lulu no vamos a tirarla. Vamos a tirar la Float. Vamos a guardarnos Lulu para el siguiente. Y vamos, tenemos que hacerle Nereida. Es que realmente necesitamos hacer el Setup y hacer Nereida aquí. Y luego ya, pues bueno, podremos robar con Lulu y con cosas. Pero lo que me importa es que tenemos la Camilla... No, la Camilla está en premio. Es que eso es malísimo. Y hemos tirado ya un puzle. Porque si él nos pega con tal, pues bueno. En fin. Vamos a hacer Nereida. En realidad no, es una baraja. Y vamos a buscar dos de estos y un Reshiram. Y vamos a cargar el Reshiram por si acaso. Porque es que realmente si le cargo al Zorua, me lo va a matar. Me va a matar con el Golisopod turno 2. Entonces vamos a intentar cargar a Reshiram. Que no se atreva a pegarle con Golisopod. Pero que bueno, que realmente le da un poco igual. Porque me va a hacer un martillazo. Me va a hacer ahí un martillazo. Y supongo, o eso, o me va a matar el Sudogudo. Eso también lo tengo convencida. También el martillo en este peirin. Pues muy importante. ¡Uh! ¡Qué buen N! ¡Gracias! ¡Qué buenísimo N! Te lo juro. O sea, encantadísima de la vida. Que me hayan hecho un N. Sí, sí. Encantada, encantada. Y vamos a intentar... Si tuviéramos un Guzma, las cosas irían mucho mejor. Bueno, que el Guzma en realidad lo tiene él. Porque ahora el problema es que nos mata el Sudogudo. Y nosotros no podemos devolvérselo. Porque hemos salido de Sudogudo. Del demonio. Vale. Pues a ver. ¿Podríamos usar Counter Energy? Claro, pero ¿con qué usamos aquí la Counter Energy realmente? Hombre, podemos sacar... Hacemos enfado. Y salvo que lleve Cucu y no nos lo mata. Sí, vamos a hacer esto. Y luego a lo mejor... Sí, bueno. Ahora sale esto. Anda, que... La Choice... Ya hemos tirado... No, no quiero hacer Choice. Ni de broma. Todavía no quiero hacer Choice. Y... Vamos a hacerle un N. Bueno, el Keldeo no está mal. Dentro de lo que hay no está mal el Keldeo. Vamos a evolucionar. Ya tenemos por lo menos doble Zorua. Que eso nos da chances de llegar a los... Por lo menos nos da chances de llegar a por premios. Esto podría ser interesante bajarlo, yo creo. Bueno... No lo monto, no vamos a bajarlo. Vamos a... Vamos a hacer esto aquí. Vamos a hacer aquí intercambiar. Vamos a tirar el Latios. Y, Dios bendito, qué cantidad de energías. En fin, íbamos a hacer enfado. Él ahora... El tema es que tiene que tener cuidado para pegarnos. Más que nada porque... A ver, si no lleva Cucuy, le va a... Tiene que tirar de Guzmar. O simplemente tiene que tirar de Martillos. Y ya veis. Si no, le va a costar demasiado. Pero... Tengo que tener muchísimo cuidado con esto. Y es que no puedo meterle una Rainbow al... No puedo meterle una Rainbow al Reshiram. Porque entonces ya sé que le da KO sin problemas. Vale, me alegro mucho de haberme guardado ese Lele, la verdad. Me alegro muchísimo. A ver si podemos sacar de aquí los puzles. Porque vamos a necesitar a Sudogudo. O en... O entre comillas a Mimic. Vamos a tener que sacarlos. Lele está guay. A ver, no creo que le pegue. Ah, pues sí. Pues le ha pegado. Pues le ha pegado, pues le ha pegado. A ver, esto hace... Cien... No lo mato igualmente. O sea, es una pena porque no lo... No llego a matarlo. No llego a matarlo. Y él muy inteligentemente no ha evolucionado a Golisoport. Entonces no puedo matarle. El problema es que no puedo matarle con nada. A no ser que sacara... A ver, vamos a tirar el Blower. A no ser que sacara algo como... A no ser que sacara algo como el Sudogudo. Pero bueno, como veis no estamos sacando absolutamente nada. Así que... Aquí el tema es que le puedo pegar. Pero claro, o sea, le hago... 120. Incluso aunque le meta la Rainbow. Son 120, son 150. No llego a matarlo. No llego a matarlo. Vamos a ponerle... Ya ha tirado un Blower. Ya no sé cuánto se llama. Vamos a ponerle la Parallel. Que descarte el Lele. Porque es lo que va a descartar el Lele. Y ahora la pregunta es con qué... Vamos a tirar una Counter. Que están aquí las 3, anda que también. Robar las 3 Counter. Es que Mimikyu tampoco lo mata. El que el Lele no lo mata. Y por desgracia hemos tirado ya bastantes cosas. Pero... Igual sí que... Vamos a hacerle Lyson. O sea, Lyson vamos a hacerle Guzma. Vamos a intentar conservar esto. Y vamos a forzarle su propio Guzma también a él. Bueno, que en realidad podría haber hecho primero Trade. A ver si lo... No, no. Podría haber hecho Trade. Vamos a hacerle... Vamos a matarle esto. El Zorua. Con nuestro propio Zoroark. Conservamos este. Y... No sé si meterla a doble. O intentar guardármelo. No, yo creo que me voy a guardar todo aquí. Vamos a pegarle paliza desenfrenada. Y... A este mazo lo que tienes que hacer es intentar quitarle... Es intentar quitarle el robo. Vale, sacamos otro Zorua. Es que si sacamos la camilla... La camilla es clave, maldita sea. La camilla y los puzles. Y no tener cuatro energías en mano. De hecho, es que prefiero... Casi quiero que me haga un N en nuestro rival. Os lo digo de corazón, eh. Vale, ahí viene otro soplador. Que por eso no estoy bajando las Choys. Porque sé que todavía tiene sopladores. Vale, bien. O sea, me parece perfectísimo que me haga N. O sea, os lo digo de corazón. Perfectísimo. Me parece perfecto que me haga N. ¿Cuántos Guzmán hemos... O sea, ¿cuántos Guzmán hemos usado? Vale. Solo hemos usado un Guzmán. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Si pudiéramos sacar otro, sería espectacular. Para poder matarle... Eso, la verdad que pondría la partida... Está igualada, eh. Está muy, muy igualada. Y sobre todo teniendo en cuenta que, por desgracia, hemos tenido que renunciar a Sudogudo al principio de la partida. Porque hemos salido de Sudogudo activo. Que ya ves tú para qué queremos a Sudogudo activo. Porque eso es lo que nos va a permitir hacerle daño a los Zoroark. Lleva... Bueno, sí, claro. Las 3 Nereida. Esto es importante, ¿vale? Que no tenga Ns. Que tenga que obligar ya a gastar más cosas. Ahí viene la... Vamos a intentar... Vamos a tirar el N, yo creo. Sé que no estamos haciendo soporte. Vamos a intentar tirar el N. A ver si... Uy, qué tonta. Tenía que haber hecho Zoroark primero. Bueno, lo que sea. Vamos a hacer... Vamos a hacer Zoroark. Vamos a tirar este y este. Vamos a buscar otro Zoroark. No, solo hay un Guzma. Por desgracia, solo hay un Guzma ahora mismo. Las probabilidades de que lo saquemos... No son altas, ¿vale? No nos engañemos. No son demasiado altas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Claro, el problema es que tiro aquí. Bueno, todavía tengo la carga. Así que igual vamos a tirar la Counter, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo la Counter no nos hace tanta falta. Vamos a tirar la Counter. Y no lo sacamos. A ver, el caso es que podemos como retirar, pegar... Pero va a ser Acerola. Y nosotros no tenemos exactamente Acerola. Así que igual podemos hacer una cosa así. Vamos a poner esto aquí. Y retiramos... Uy, espera, espera, espera. Si nos queda un Trade. Este no lo había visto. No lo había visto que teníamos un Trade con este. Ups, pues se me ha pirado, perdonad. Claro, porque como está en el activo no te lo enseña. Uy. Ay, ay, ay. Pues... Pues le va a caer un Guzma al Golisopod. Le va a caer un Guzma al Golisopod. Y vamos a buscarnos un... El Sudogudo. Y... Y el Guzma. Para tenerlo. Y ahora sí. Le hacemos esto aquí. Le vamos a pegar de enfado además. Y lo podemos matar por debilidad. Que esto es tremendísimo. Y no le pegamos al... Y podemos bajar en el siguiente turno Sudogudo. Si nos ataca. Lo único que todavía no podemos activar la habilidad. Pero es una herramienta de presión muy grande. Muy grande sobre todo porque ahora él ya tiene que estar haciendo ahí Zaralas. Y... Y... Bueno, lo único que claro. Que ahora... El tema es que tiene todos los puzles del mundo todavía. Vale. Y ahí irá Lele supongo a por el... A por el Ciprés, claramente. Lele a por Ciprés. Y nosotros igual le tiramos N en este turno. O sea, bajamos Sudogudo y hacemos N. No sé por qué no ha bajado el Lele. Bueno, eso no... Os confieso que eso la verdad que no lo he entendido muy bien. Bien, llegados a este punto sí que lo que necesitamos muchísimo es buscar la carga de especial. Así que igual sí que vamos a por ella. Bueno, o no. Vamos a por carga de especial. Perfecto. Vamos a meter una y una. Vale. Vamos a meter una y una y por lo menos para tener 3 y 3. Y... Vale. Vamos a hacer intercambiar. Vamos a tirar esto. Vale. Y el puzle, porque el puzle realmente aquí ya no lo vamos a querer. Así que vamos a tirar el puzle. Aquí quizás me he equivocado. Quizás tenía que haber... Bueno. Hemos sacado la energía, así que eso no está mal. Quizás lo suyo habría sido dejar delante el Zoroark que no tenía la Float para hacerle Guzma, porque es lo que le vamos a hacer. Así que vamos a hacerle Guzma aquí. Que esto también es bastante peligroso. Y... No sé. No quiero hacer trade porque me quedan muy poquitas cartas. Así que vamos a pegarle aquí. 120. Y le dejamos con 2 Zoroark. Y esto es muy peligroso para nuestro rival. Se lo tienen que quitar de encima, pero ya. Y el tema es que tenga las suficientes zaralas como para poder salir del paso. O sea, no estamos en una mala situación. Porque tenemos counter y todo eso. Pero... Pero, ojito, porque nos puede hacer Guzma a su doguudo. ¡Hala, qué chulo! Lleva un Mew. Qué interesantísimo. Lleva un Mew. Supongo que es para... 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 Para Wuzball, ¿no? Martillo. ¿Vale? Que nos va a quitar al activo esta vez. Sí. Nos quita efectivamente al activo. Una pena lo de los puzles y lo de las cargas y lo de todo. Porque ya solo nos quedan 2 de CE. Es lo único malo. Que solo nos quedan 2 de CE. Y es que no quiero hacer tampoco demasiado trade porque... No quiero perder. Pero deberíamos forzarle a que tenga... A que tengáis que todavía le quedan un montón de saralas. Pues igual... Igual conviene no hacer nada. Igual voy a pasar turno. Es que no quiero... Me da, entre comillas, un poquito de miedo de que arme. Vamos a hacer un intercambiar solo. A ver si sale la de CE. Vale, perfecto. Salió la de CE. Y le pegamos. Vamos a por el chujit que yo. Que ahora, a ver. Él tendrá zarala. Porque le quedan todavía 2 zaralas. Pero bueno. Por lo menos... A ver si ya... Si hace zaralas igual no hace martillos. Lo que me preocupa es que le quedan los 4 puzles todavía. Vale, Golizopod. Y también... ¿Cuántos Guzmas? Es que no nos ha hecho ningún Guzma todavía. Sí, solamente nos ha hecho uno. Vale. Pues a ver cómo nos llevamos esos últimos 2 premios. ¡Ah! La doble martillo. Dios mío. Pues... ¡Hala! Sin deces. La doble martillo. Zarala. Señor. Sí, lo malo es que no podemos atacarle de otra manera. Porque ahora, aunque tengamos todavía counters en el mazo. Nada, vamos a dejar que nos mate, entre comillas, el Zoroark. Porque no podemos... Bueno, no, espérate. Nos quedan rainbows. De todas formas, nos queda rainbow, ¿eh? Entonces, esto aquí puede ser bastante determinante. Porque significa que Sudogudo puede atacar por una counter. Que en este caso, evidentemente, serviría como incolora. Y también por una rainbow. Pero para eso, lo que tiene que ocurrir es que nos esté pegando al Zoroark. Eh... Lo que podemos hacer es dejar que nos mate, entre comillas, el Zoroark. Mientras vamos cargando el Sudogudo. O en unas muy, muy... Y cuando digo muy, es muy malas. Quizás lo que podemos hacer es retirar el Zoroark o algo. Cargándolo con muchas energías. Pero bueno, lo veo complicado. Entonces... Vale. Viendo que tenemos... Aquí está Malou. Vale. Tenemos... Efectivamente, tenemos doble rainbow. Y yo creo que nuestro rival no sabe qué llevamos. Porque si no, probablemente no nos estaría atacando. Lo malo es que tampoco tenemos ni acerola ni ninguna forma de retirar a ese Zoroark. Y ha habido... Cuando hemos hecho la Special Church, hemos tenido aquí un error. Y es que no hemos metido la... Tendríamos que haber metido dos DC directamente porque eso nos permitiría atacarle. Así que... Vamos a ponerlo de esta forma. Yo creo que no vamos a hacer trade. No creo que vaya a gastar. No creo que vaya a desperdiciar puzles en un N. Y... Vale. Esto es muy, muy bueno. Ha evolucionado el Zoroark. Entonces... Si nos vuelve a pegar... Es tan fácil como hacer trade de un Zoroark. Y buscarnos... La... Nada. La energía. Y nos buscamos el Guzma. Y le matamos ese Zoroark de atrás porque tenemos la banca llena. Bueno, tenemos la Choice. Le pegamos por debilidad. Así que no tenemos el más mínimo problema. Lo que realmente nos puede matar aquí... Porque él yo creo que también ya está un poco... Ha perdido bastante folle y no tiene un atacante. Vale. Ha hecho Guzma. Vale. Pues aquí si nos baja dos Pokémon más... Nos gana. Directamente. Porque nos mata el Sudogudo y no podemos hacer nada. Vale. Y no. Y nos hace paliza desenfrenada. Esto... Genial. Porque ahora ya tenemos... No nos hace falta ni siquiera hacer trade. Aquí esto está claro que nuestro rival lo ha hecho porque no pensaba, no contaba con la Rainbow. Tampoco es que hayan salido hasta este momento. Así que... Bueno, sí. Le metemos la Rainbow. Y si no me equivoco, llegamos a números perfectos. Ponemos en plan aquí la Choice. Y hacemos Mira y Aprende. Y le pegamos exactamente... Bueno, ¿qué os voy a decir? De 300 de ataque. Y... ¡Wow! Bueno. Nos llevamos la victoria. La verdad que ha sido un Payring... ¿Qué os voy a decir? Ha sido un Payring bastante difícil. Y... Pero yo creo que se ha visto... Se ha visto el mazo. Como consideraciones... Cuando... He dicho antes que el Payring estaba un poco igualado. Me refería a que nos iba a costar mucho llevarnos esos dos premios. Porque precisamente... Cuando este mazo va perdiendo... Es cuando, digamos, le puede dar la vuelta un poco a la partida. Entonces... Esto es lo que... Es a lo que me refería. Y luego creo que ha sido un poco error por mi parte. El no haber hecho la carga de especial a las 2 de C. Porque él tenía martillos. Y eso evidentemente se ha notado. Y vamos... Y muchísimo al final. Porque nos ha... Nos ha quitado 2 de golpe. Y... Nos ha... Nos ha hecho pasar muy malos ratos en la partida. Por lo demás... Clave. Ese trade rarísimo que nos ha dado 2 puzzles. O sea, 2 puzzles salvadores. Pero después del comienzo tan horrible que hemos tenido... Con... Con el Ciprés ese y el Sudogudo de activo y todo... Nah. Yo creo, chicos... Estoy bastante contenta con el deck. Creo que... Funciona guay. Como os he dicho en el análisis. No lo considero tier alto. Pero sí que creo que, bueno... Que tiene opciones. Y quién sabe si la Counter Energy puede seguir teniendo... Teniendo posibilidad de crecer. Y de convertirse en una carta jugada de aquí a unos cuantos formatos. A día de hoy... Pienso que la lista está bien. Pienso que... Bueno... Podéis ganar a cosas, pero no es ni por asomo lo mejor de ahora mismo. Y por cierto, hablando de la Counter Energy, hay un sorteo en este vídeo. Entonces, en vez de daros Pokémon, que yo creo que son bastante comunes... Podéis participar en el sorteo de esta energía contra ataque. Que es Shiny, por supuesto. Se entiende. Así que para participar es tan fácil como suscripción, like y comentario. Y ya en el siguiente vídeo, pues daremos el nombre del ganador. Así que estad atentos por si estáis por ahí. Así que, bueno... No os olvidéis participar si queréis ganar esta energía. Yo sin más, chicos. Me voy a despedir ya. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Por haberme acompañado en este vídeo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y que más o menos hayáis visto cómo funciona el mazo. Un poco el concepto que tiene y todo eso. Así que, sin más, volvemos muy pronto con más análisis y con mucho más contenido de Pokémon de PSG. Así que, ¡hasta luego!